Bienvenidos a un video más de la Taza de Oro. Seguimos con nuestra serie de videos desde la ciudad de New York. En esta ocasión estamos en Manhattan, específicamente en el Hudson Yard, proyecto de edificaciones de cuatro edificios, bienes de raíces, y con un área comercial donde están las mejores marcas de todos los diseñadores. Además de esta área, usted puede venir a disfrutar de eso, también puede disfrutar de buena música, como este anfiteatro que tenemos aquí, y la visita de uno de los edificios más emblemáticos de la ciudad de New York, que es el Big Cell, que es este edificio que vamos a ver ahora, que es uno de los edificios donde la gente viene a tomarse fotos, a hacerse selfie. Es un edificio bastante popular donde viene la gente a disfrutar de eso. Aunque en esta ocasión, este edificio está cerrado, y es por la razón de que en los últimos años, en el último año, básicamente, se suicidaron cerca de cuatro personas, y solamente le permiten entrar a la parte de abajo, como estamos viendo ahora, donde solamente podemos ver los ascensores, los edificios, y una parte interesante que se puede disfrutar es el centro, como vimos ahí, de este edificio donde usted se hacen los selfies, hace unas tomas interesantísimas, donde usted puede ver la parte más alta de este edificio de Big Cell, y se hace una foto y usted puede tener un recuerdo bastante interesante de esta área. Esta es una estructura bastante popular, diseñada por unos cuatro arquitectos de los más populares en el mundo para este tipo de creación. Ahora mismo hay una página que usted puede poner un nombre, si usted quiere cambiarle el nombre, a ver si al final se le cambia el nombre que tiene esta edificación. Esperemos que en los próximos años puedan hacerse los arreglos y que este edificio esté abierto al público de nuevo con las seguridades que debe de tener un edificio como este para que el personal, el turista, pueda venir. Ahora vamos a ver los centros comerciales, como vemos acá en las tomas, el centro comercial, el área frente al Hudson, al río Hudson que tenemos aquí, hermosísimo también, donde el turismo se hace presente aquí. La Taza de Oro, en su primer viaje internacional, que ha querido mostrarle estos videos, suscríbete a la Taza de Oro para que nosotros podamos seguir creciendo y darle a la campanita para que reciba todo nuestro video todas las semanas que nosotros estamos subiendo. Nosotros vamos a continuar con la serie de videos desde New York. En esta vez estamos en Manhattan y ahora vamos a visitar los centros comerciales que están aquí en esta misma área, en el Hudson Yard. El Hudson Yard que es el proyecto completo de los cuatro edificios, como hablamos, un proyecto exclusivo para las personas que deciden estar aquí, donde van a ver todas esas tiendas y centros comerciales, además las áreas financieras que puedan estar también aquí en esta área. La vista bastante interesante al final, donde se ve el río Hudson y usted puede, con su familia, disfrutar de un día agradable en esta área. Esta es la parte interna ya de los centros comerciales, donde usted puede ver las diferentes tiendas, Zara, Louis Vuitton, todas esas marcas interesantes que normalmente la gente busca para comprar y hacerle sus compras a sus familiares. suscríbete como decíamos a la taza de oro y vamos a darle las gracias a nuestros amigos en todos nuestros países que nos ven, México, España, Italia, Estados Unidos, la República Dominicana, Argentina, México, Perú, los cuales nos han estado enviando mensajes y nosotros hemos estado contestándole a cada uno de ustedes dentro de las informaciones que nos envían a nosotros. Estaremos ya para la próxima semana haciendo otros videos donde ustedes puedan disfrutar de estos viajes que hacemos. ¡Gracias!